Un grupo de ciudadanos del municipio de Cravo Norte realizan una firmatón con el fin de recolectar unas 5.000 firmas para enviárselas al presidente de la república con el fin de que les asienen recursos para la vía Corocoro-Cravo Norte. Retomando esta iniciativa que nació del Seno, una comunidad dolida y una comunidad indignada por el olvido tan grande en el que está y estamos solicitando muy respetuosamente por medio de un oficio que se levantó gracias al apoyo del personero municipal dirigido al presidente de la república donde se le pide urgente y de forma inmediata la pavimentación de la vía Cravo Norte Arauca. Leonardo Montero, vocero de la comunidad craveña, le agradeció a las personas de la capital araucana que han firmado. Es de recalcar y darle los agradecimientos a la comunidad de Arauca, la colonia craveña que ha venido a darnos el respaldo de este oficio porque la meta es recoger mínimo 5.000 firmas para darle apoyo y peso a esta importante iniciativa, darle los agradecimientos a toda la comunidad que nos ha brindado el respaldo y que ha venido a firmar hasta el momento. Los voceros de la comunidad del municipio de Cravo aseguraron que la firma se la radicarán en la casa de Nariño al presidente. La idea es, el fin es de llevarlo directamente allá con una comitiva desde Cravo Norte, entregarle, ojalá en las propias manos al presidente, para que entregarle también un documento digital, un CD con los diferentes videos para que él se dé cuenta de la inclemencia que nos toca vivir a los craveños, a todos los sectores, a los ganaderos, agricultores, al sector de la salud con los enfermos, a los estudiantes, a toda una comunidad que de verdad está pidiendo a gritos el mejoramiento por medio de la pavimentación de esta vía. Aproximadamente unos 120 kilómetros faltan por pavimento de la vía que comunica Corocoro con el municipio de Cravo Norte. Aproximadamente son 145 kilómetros que es el trazado, pero hay como unos 20 aproximadamente que están pavimentados ya. Siempre es considerable lo que está en deterioro, entonces yo pienso que es justo que ya Cravo Norte tenga una vida digna, donde el costo de vida baje porque está muy encarecido la canasta familiar, todos los insumos que son necesarios para la vida de cualquier ser humano. También agradecieron a las administraciones, tanto departamental como municipal, por las inversiones que han hecho en este importante eje vial. El mensaje es claro, nosotros como craveños damos los agradecimientos a todas las administraciones departamentales, a todas las administraciones municipales, a la presidencia de Asojuntas, a los presidentes de Asojuntas, que han aportado, que han trabajado, que han luchado arduamente por mantener esta vía para que haya transitibilidad en todo el año. Pero lamentablemente apenas llega el invierno vuelve e inicia la tragedia para los craveños. Por eso ya estamos cansados de esa palabra mantenimiento, ya la queremos abolir de nuestro idioma, de nuestro lenguaje. Por eso la iniciativa es de solicitar la pavimentación. Es el único municipio que no tiene ni vía de acceso con los municipios que se intercomunican. Por último, dijo que no es una protesta en contra de la administración departamental ni municipal, sino de buscar recursos a nivel nacional. Sí, señor, mire, esto desde ya le hago un llamado al doctor Facundo Castillo, al paisano, al craveño, de que es toda la voluntad, si necesita como herramienta de respaldo ante una queja nacional también, esta 5.000 firmas, este documento, se le puede facilitar y que todos hablemos en un solo idioma, porque no es protesta, no es nada en contra de las administraciones, es simplemente una acción más donde se quiere lograr el bienestar general de los craveños. En los próximos días viajarán a la ciudad de Bogotá a radicar las firmas en la presidencia de la República.